Muy buenos días, bienvenido a Tu Casa Te Espera, yo soy René Jiménez y hoy estoy muy contento porque tengo aquí, aparte de una amiga, una profesional en bienes y raíces, Rosy Beltrán con Remax City. Rosy, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes. Gracias, Rosy. Hoy vamos a platicar un poquito de los préstamos de bienes y raíces, los préstamos hipotecarios. Ha habido muchos cambios, es muy importante que ustedes nos llamen para investigar qué podemos hacer por ustedes. Los intereses han bajado muchísimo, los precios de las casas aún siguen muy bajos. Entonces, Rosy, a la gente que nos está viendo en casita ahorita y que ha querido comprar casa y que se ha preguntado unas preguntas, ¿qué les recomiendas? Mi gente, yo estoy aquí para decirles que ahorita es el mejor tiempo para comprar una propiedad. Hay diferentes programas con down payments bajos, hemos ayudado a mucha gente con diferentes tipos de casos. Que usted no sea la excepción, por favor, llámenos para que revisemos su caso, para darle sus opciones, que su sueño se haga realidad de ser dueño este año. Claro que sí, Rosy, como dices, los bancos cambian muy seguido. Nosotros nos estamos actualizando todos los días porque es difícil mantener esos cambios que ellos hacen. Entonces, si usted tuvo una mala experiencia en el pasado, que no le aprobaron, llámenos para ver su caso porque cada caso, como dice Rosy, es único. Entonces, es importante que lo hagamos de persona, de uno a uno para saber los requisitos que usted tiene que traernos a nosotros. Mi gente, no les queda otra más que llamarnos porque este año ustedes van a ser dueños de casa. Claro que sí, Rosy, muchas gracias. Fue un placer tenerte aquí en el programa. Los esperamos para el próximo sábado a las nueve de la mañana. Gracias, nos vemos. Gracias.